El famoso por un día, Ángel Gámez. Muchas gracias, muchas gracias. Desde Tampico viene usted exclusivamente a Volumen. Saludos a Tampico, vengo exclusivamente a su programa. Muchas gracias por recibirme. Al contrario. Estoy muy contento. No me traje jaivas porque no me dejaron subir al avión con ellos. No, no, no. Pero les prometo la próxima visita. Bueno, aunque han subido vigoras. Ah, bueno, no me he dado cuenta cómo lo hacen. Pero voy a investigar, señor Chabana, y con gusto les traigo jaivas la próxima visita. No trajeron jaivas, pero trajeron jaivos. Vengo yo solito, vine yo solito, soy un jaivo, pero muchas gracias. Manda usted material a el Facebook de Volumen 4. Volumen 4, MMTV, y ahí la gente puede subir su video y cada semana estamos eligiendo uno para que pueda ser seleccionado y venir a Volumen 4 los viernes a ser famoso por un día. Como lo es en este momento nuestro compañero. Y otra cosa muy importante. Sé que aquí ya te rozas con algunos, como La Cajita. Sí, es un buen brother, La Cajita y Los Campas son buenos brothers. Tengo apenas un mes estando viniendo a Monterrey. ¿Y qué tan cierto es que ya le cantas la canción? La cajita. Se la canta solito. Es la patita esa. Se la canta solito, sobre todo cuando se va a dormir se la canta solito. Ah, bueno. ¿Qué no vas a cantar? Les voy a cantar un tema de La Mafia. Es un cover, un arreglito ahí sabrosito con puro tecladito. Ojalá les guste. ¿Lo escuchamos? Por supuesto. Sí, señor. ¿Y una vez, muchachos? Sí, eso. ¡Adelante! Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo. Si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando? No puedo consolarme, si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando? No puedo consolarme, si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando? Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Pero de qué manera estuve preguntando, yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí. No puedo consolarme, si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando? No puedo consolarme, si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando? No puedo consolarme, si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando? Pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. No puedo consolarme, si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando? No puedo consolarme, si no tengo tus besos, ¿qué me estará pasando?